y también se puede presentar de forma aislada la neutrofilia y puede ser por tres mecanismos principales el primero puede ser por el aumento de la producción medular que es la forma más clásica puesto que está bastante asociada con la forma secundaria inflamaciones, por ejemplo por las bacterianas que es lo más típico y entonces en este proceso es que va a haber inflamación van a intervenir las interleucinas 1 el factor de necrosis tumoral alfa la interleucina 6 también los factores estimulantes de colonias de granulocitos y también se asocia a secundaria por fármacos como el litio que también va a estimular al factor estimulante de colonias de granulocitos o también por acción de hormonas como la testosterona también hay algunas neoplasias que tienen que ver en ello pero existen formas raras y primarias que causan este aumento de la producción medular que es una neutrofilia hereditaria por ejemplo que es por una mutación con ganancia de funciones en un factor estimulante de colonias de granulocitos y también en el síndrome de Down hay situaciones transitorias donde podría haber neutrofilia y esto es causado por una mutación de la proteína GATA1 después está el otro mecanismo de alteración de la distribución sanguínea que puede ser secundaria a estrés el estrés se refiere al estrés fisiológico también puede ser por acción de fármacos como el consumo de adrenérgicos o corticoides que van a causar la demarginación de neutrófilos marginales que son aquellos que se encuentran pegados al endotelio y también está una forma primaria que también es rara que es la deficiencia de adhesión leucocitaria donde van a haber mutaciones de genes que van a participar en de genes que participan en la formación de proteínas para la adhesión de leucocitos al no haber, al mutarse estos genes y por ende afectarse estas proteínas los neutrófilos no van a poder migrar y por eso se acumulan en la sangre y el último mecanismo es la disminución de la destrucción de estos neutrófilos secundaria sobre todo a esplenectomía porque el vaso también secuestra a neutrófilos puede destruir siguiente por favor ya la neutropenia se define como la disminución de los neutrófilos circulantes por debajo de los 1500 células por microlitro y para ello también existen tres mecanismos principales puede haber una forma también asociada a alteraciones de las otras series como la plasia medular y síndromes mielodisplásticos pero en estas formas aisladas destacan por ejemplo la disminución de la leucopoiesis que es debida más que nada a formas congénitas como la neutropenia étnica que es más asociada a la raza negra la neutropenia cíclica que está referida a periodos de lo refieren como baches de neutropenia de periodos de 21 días y el último es los casos de neutropenias congénitas graves que son más que nada por alteraciones del gen y el ANE que expresa la elastasa neutrofílica y también hay neoplasias como la leucemia de células grandes granulosas que van a disminuir la leucopoiesis y otro mecanismo es la destrucción de la sangre periférica donde al haber tanta acción de estos neutrófilos va a llegar a un punto donde van a disminuir su cantidad por ejemplo en la sepsis casos muy graves o en las enfermedades autoinmunes y también está por un aumento en el secuestro en el vaso por el hiperesplenismo caso contrario al anterior de la neutrofilia donde la ausencia de estirolónica lo causaba después tenemos formas mixtas que se refiere a que pueden encaminarse estos mecanismos como por ejemplo en la infección por salmonella tivi donde entre sus complicaciones no tan comunes pero podría darse puede llegar a sepsis y esplenomegalia y entonces hay dos mecanismos que podrían causar esa neutropenia por ejemplo también hay fármacos como el metamisol y el clotrimoxazol Siguiente por favor Ya otras alteraciones benignas cuantitativas son las referidas a las otras células de la línea blanca como los eosinófilos donde la esinofilia es mayor a 450 células por microlitro se debe a reacciones de hipersensibilidad tipo 1 o infecciones por elmintos de forma más rara es por algunas neoplasias o enfermedades autoinmunes La isinopenia por lo contrario se puede deber a estrés fisiológico o tratamiento con glucocorticoides En la imagen podemos ver un caso de una reacción hiperosinofílica donde los eosinófilos van a superar los 1500 por microlitro y esto puede tender a expresarse como lo ven en la imagen en un rash pero más comúnmente a afección al miocardio Después están los vasófilos donde vasofilia es mayor a 150 también se debe a algunas reacciones de hipersensibilidad y síndromes mieloproliferativos y el caso contrario es la vasopenia debido a un escaso número de vasófilos pero que no tiene tanta significancia clínica al igual que la monocitosis que no es muy orientador porque se asocia a varias cosas mientras que la monocitopenia también su causa es parecida a la eosinopenia puede ser por estrés fisiológico uso de glucocorticoides un caso típico de monocitopenia intensa es la que se encuentra asociada a los tricolinfomas que es lo que se ve en la imagen son como un linfoma con linfocitos con células con formas peludas este tipo de linfoma está asociada a una monocitopenia intensa siguiente por favor la definición ahora sí entrando a las alteraciones malignas empezamos por los linfomas la definición de linfoma es un grupo heterogéneo de neoplasias que surgen de la proliferación clonal de los linfocitos pueden ser células B, T o los natural killer en diferentes etapas de maduración lo malo de esto es que la mayoría son linfomas no Hodgkin el 90% se puede ir aproximadamente y este tipo de linfomas son más más graves tienen desenlaces más graves y pronósticos menos favorables que los linfomas Hodgkin que solo son un 10% lo primero la linfopenia y la linfocitos se considera la linfopenia el número de linfocitos en sangre menor a los 1000 por microlitro en la mayor parte de estos casos se indica una disminución de los linfocitos T y la linfocitosis es cuando hay más de 4000 linfocitos por microlitro y sus causas son parecidas a las de la neutrofilia es por infecciones virales bacterianas en caso de virus por Epstein-Barr más que nada destaca ahí la mononucleosis infecciosa también puede llevarse a fármacos a la asplenia y a afecciones médicas graves y de emergencia como se dice siguiente por favor lo que mencionaba de las alteraciones de los linfomas lo que ya mencioné es más común que veamos linfomas no-Hotkin pero estos tienen peor pronóstico etiología de linfoma-Hotkin se desconocen las causas exactas pero está fuertemente asociada a algunos factores de riesgo sobre todo el virus de Epstein-Barr también se observan situaciones como inmunodeficiencias o enfermedades optimales fisiopatológicamente el linfoma de Hodkin se caracteriza por la proliferación del tumor sobre todo de las células de red Stenberg estas son las que van a proliferar el resto de linfocitos van a estar normales se cree que estas células de red Stenberg son linfocitos B del folículo secundario entre sus características clínicas está que es una linfadenopatía no dolorosa va a tener síntomas B estos síntomas B son tres una sudoración nocturna fiebre mayor de 38 grados y también se asocia con eso ya bueno también va a haber fiebre de Pell-Epstein que es una fiebre intermitente en periodos de una a dos semanas con desaparición de fiebre también va a haber dolor inducido al alcohol y prurito puede ser local o generalizado es decir el linfoma Hodgkin no causa dolor pero puede causar picazón esta fiebre de Pell-Epstein y dolor inducido por alcohol son bien específicos del linfoma Hodgkin pero no son tan frecuentes eso es lo negativo en cuanto al diagnóstico se va a pasar principalmente en la historia clínica y las características ayudas en la exploración física bueno en las historias y las características clínicas pero se tiene que confirmar por biopsia si o si en los exámenes de sangre podemos observar que va a haber un recuento de leucocitos elevado disminuido anemia o esinofilia un aumento de la lactato deshidrogenasa o hipercancemia pero como mencionaba lo más importante son los hallazgos histológicos en este caso lo patronománico son las células de red Stenberg y si o si se tiene que hacer por excisión del linfonodo porque si lo hacemos por aspiración no va a salir completo y no es confirmatorio el linfonodo entonces y las células de Hodgkin son la acumulación de células de red Stenberg que también se podrían ver acá en el linfoma Hodgkin y por último se podrían ver también formación de granuloma siguiente por favor ya para el estudiaje del linfoma de Hodgkin se utiliza la clasificación de Arn-Arbor que lo divide en etapa 1 2 3 y 4 en la 1 hay un grupo único de ganglios linfáticos y en la 2 este grupo único de ganglios linfáticos va a ser supra o infradiafragmático pero en este caso se ve supra diafragmático cuando llega a etapa 2 van a haber dos grupos de ganglios linfáticos supra diafragmático cuando llega al espacio 3 llevan a llegar grupos al nivel infradiafragmático y en el nivel 4 ya va a haber afectación extraganglionar hay una modificación de Cotswell que le agrega el X de voluminosidad cuando estos nódulos alcanzan una masa mayor a los 10 cm y el otro es la E que le indica que hay afección extraganglionar y el A y B que explica lo de los síntomas B el que olvidé de mencionar era el del pérdida de peso por más mayor al 10% por 6 meses en los últimos 6 meses si hay estos síntomas B es que se le coloca B A es de ausencia de estos síntomas el siguiente por favor el linfoma el linfoma para acelerar el linfoma es no Hodgkin igual se desconoce su causa exacta pero hay muchos que tienen asociaciones fuertes con ciertas infecciones como por ejemplo el virus de Epstein-Barr el VIH hay un linfoma asociado al VIH exclusivamente el virus linfotrópico el virus del hepatitis C el helicobacter pylori como el linfoma MALT también está asociada a traslocaciones cromosómicas la más común es la traslocación 14-18 con el linfoma folicular otras causas ahí las pueden ver factores ambientales inclusive fisiopatológicamente va a ser por mutaciones de linfocitos B y T en características clínicas igual esto sí puede ser insidioso en linfomas de bajo grado tampoco es dolorosa puede haber síntomas B esplenomegaria hepatomegalia fatiga cansancio lo que sí es importante es que estos tienen más a presentarse más con formas extra ganglionares y el más común es el del tracto tracto gastrointestinal con lo del linfoma MALT siguiente por favor ya linfomas no hot king por decisión tiene que hacerse para confirmarlo eficientemente pero se puede hacer también aspiración para la estalificación que es similar se usa la misma clasificación que para los linfomas hot king que mencioné de arnston y este en las muestras extra ganglionares también se podría biopsiar en inmunohistoquímica se aplica el CD20 para los linfocitos B y CD3 para los T y también se puede hacer punción lumbar con examinación del líquido cefalorraquil en caso de que haya un linfoma primario del sistema nervioso central o veamos signos y síntomas neurológicos o sea un paciente VIH positivo siguiente por favor ya en esta imagen se puede ver que hay una gran cantidad de linfomas asociados a las distintas etapas en las que en las distintas etapas de maduración en las que se encuentran los linfocitos es bastante extensa la clasificación incluso he leído que hay unos tipo pierna o pediátrico tipo nasal etc siguiente por favor pero ya a grosso modo esos serían los más importantes ya resumiendo todo algo que me olvidaba mencionar esta es una tabla de diferencias pero algo que me olvidé mencionar es que la Hawking es bimodal tiene dos picos de modas en edad en los adolescentes en la adolescencia tardía y en la adultez por encima de los 50 mientras que el no Hawking tiende a incrementar con la edad la incidencia y es sobre todo con los mayores de 50 algo también que me olvidé mencionar es que el Hawking tiene una proliferación linfática contigua es decir de un ganglio se va a diseminar a otro ganglio cercano mientras que el no Hawking no tiene ese patrón de diseminación y por eso es que puede presentar con más frecuencia por más extra ganglionares y tiene peor pronóstico por ello el linfoma Hawking tiene buen pronóstico con una sobrevida de 5 años de 80-90% mientras que el no Hawking tiene un pronóstico peor que llega a sobrevida de 5 años de un 70% nada más siguiente por favor gracias eso sería todo conmigo buenas noches doctor siguiendo hablaremos de leucemias ya perfecto una deportiva anterior un favor ya las leucemias como sabemos son un reemplazo difuso de la médula ósea por células neoplásticas que no van a estar reguladas que van a proliferar y son inmaduras que nos vamos a ver incrementado o se va a ver una incidencia aumentada en personas que van a estar a altos niveles de radiación o secundaria a terapias de otros cánceres por lo general vamos a ver en translocaciones del cromosoma 8-21 o del 21 al 8 e inversiones del cromosoma 16 siguiente por favor para dar un panorama general vamos a dividir las leucemias en agudas crónicas mieloides y linfoides hablaremos primero de las agudas siguiente por favor ya las leucemias agudas ya primero estas leucemias vamos a ver que van a estar divididas en mieloides y en linfoides siendo las linfoides más común en niños y van a estar compuestas por neoplasias de linfocitos precursores de mejor dicho el linfocito precursor de mieloide común y en cambio la leucemia mielocítica aguda va a estar en adultos y en precursores mieloides o sea en linfoblastos en las manifestaciones clínicas va a estar caracterizado en general ambas las mieloides y las linfoides van a estar caracterizadas por cansancio fiebre baja adelgazamiento sudoración nocturna el adelgazamiento es debido principalmente a un hipermetabolismo de las células leucemicas además la infiltración de células malignas vamos a ver en la mielocítica en la piel y en las encías y también es importante señalar que en la linfocítica va a atravesar la barrera hematoencefálica y va a haber una afección posible al sistema nervioso central siguiente por favor para el diagnóstico para el diagnóstico en el hallazgo en el laboratorio vamos a ver glóbulos blancos inmaduros del 60 al 100% de células y es importante señalar que en etapas avanzadas para la leucemia mielocítica aguda es necesario hacer una punción lumbar el tratamiento lo vamos a dividir en tres fases una fase de inducción intensificación y de mantenimiento en la fase de inducción trata de producir una respuesta más intensa para lograr destruir las células progenitoras leucemicas y una recuperación de células normales en la fase de intensificación vamos a producir o reducir las células leucemicas secundarias a una remisión utilizada en la inducción y en el mantenimiento solamente mantenernos con la remisión siguiente por favor ya ahora hablaremos de las leucemias crónicas como hemos visto en las leucemias agudas son en etapas inmaduras de la proliferación de los glóbulos blancos en cambio acaban ser en etapas completamente diferenciadas y por lo general se van a presentar en adultos mayores primero vamos a hablar de las leucemias linfocíticas crónicas que van a estar en las mutaciones del gen 5 y en las proliferaciones del CD38 positivo o el SAP 70 positivo siendo estas últimas o sea si presenta CD38 positivo y SAP 70 positivo va a tener más dolor el paciente también tenemos que para el diagnóstico debemos mirar los glóbulos blancos estén por 20 mil microlitros que vienen un promedio de 75 al 80 por ciento de linfocitos siguiente por favor ahora hablaremos de la leucemia mielocítica crónica en esta vamos a ver una proliferación excesiva de agranulocitos como podemos ver o eritroides o megacariocitos va a dividirse en tres fases la fase crónica donde vamos a ver una duración variable que cursa con leucocitos agranulocitos inmaduros en la sangre periférica una fase acelerada que generalmente es corta que va a cursar con esplendomegalia y una fase terminal donde va a haber aumento de precursores mieloides en la sangre periférica para el diagnóstico debemos ver 150.000 microlitros de cantidad de glóbulos blancos y es importante también señalar la presencia en la sangre periférica del gen BCRABL siguiente por favor ya bien ahora hablaremos de la discracia de células plasmáticas en qué consiste es una expansión de un solo clon de células plasmáticas como sabemos las células plasmáticas van a producir inmunoglobulinas ya entonces solamente generalmente producen todas en este caso se va a dar la expansión de un solo clon de células plasmáticas dándonos como resultado una sola inmunoglobulina monoclonal en el suero en el mieloma múltiple existen diversos supuestos sobre los factores de riesgo como vamos a ver la exposición a una radiación ionizante trastornos inmunitarios plaguicidas herbicidas o como es el caso del agente naranja en la guerra de vietnam siguiente por favor la patogenia va a estar dada por delecciones en el cromosoma 13 otras locaciones principalmente en la inmunoglobulina G en el cromosoma 14 también va a estar dada por una producción de una proteína M en el 85% de los casos o una proteína de Benz-Jones en el 15% de los casos esta proteína M en el 85% de los casos el 60% va a estar compuesta por inmunoglobulina G y el 25% por inmunoglobulina A dentro de las manifestaciones clínicas además de las proliferaciones de las células plasmáticas que hemos visto va a existir una proliferación y activación de osteoclastos lo que va a ocasionar las fracturas conocidas también se suele formar plasmocitomas generalmente en el tubo digestivo también tenemos por la presencia de estas proteínas proteína M o la proteína de Benz-Jones insuficiencia cardíaca o nefropatías para el diagnóstico y el tratamiento vamos a ver la triada clásica que viene a ser plasmocitosis de médula ósea por encima del 10% lesiones líticas del hueso y el pico de proteína M o de Benz-Jones además la primera línea de tratamiento para personas menores de 70 años viene a ser la quimioterapia gracias doctor esto sería todo ya muy bien ¿quién continúa? Leo Adauto buenas tardes para continuar con la exposición de las alteraciones de los eritrocitos siguiente por favor es necesario que conozcamos estas dos fisiopatologías y estos estos dos puntos importantes para entender lo demás la importancia del hierro en los eritrocitos es similar a la clorofila en las plantas ya que se va a unir al grupo M formando la hemoglobina dando así color un color rojizo a los eritrocitos que va a ser distinguible cuando la hemoglobina va a estar baja entonces va a haber una anemia hipocrómica en cuanto a la destrucción de los eritrocitos se va a rescatar siempre los aminoácidos y el hierro del grupo M y lo demás se va a eliminar en la bilirrubina que va a ser procesada en el hígado y se va a unir al glucocoronido que le va a dar una característica hidrosoluble a la bilirrubina para que se pueda descretar por la bilis este es en el caso de una una destrucción en ¿cómo sería? en el vaso en el otro caso de que sea una destrucción intravascular se va a unir la hemoglobina se va a unir a las proteínas como puede ser la albúmina y va a llegar a un punto en que le va a dejar de unirse ya por un aumento elevado ya de destrucción de estos y se va a observar en una hemoglobinuria a diferencia del otro que se eliminaba por la bilis los dos van a presentar un caso de ictericia siguiente porfa en cuanto a los tipos sanguíneos y también cómo esto influye en los tratamientos de transfusiones ya que a ver yo lo veía de esta manera el antígeno es lo que va a tener cada grupo sanguíneo había puesto coyuntos para rellenarlo pero ya lo están compartiendo mi compañero así que vamos a obviar esa parte ya entonces ya que sería un uno de un tipo A entonces tiene el antígeno A si es un tipo B tiene el antígeno B si es A B tiene los dos antígenos A y B si es O sería como un cero porque no tienen ninguno de los antígenos entonces para los anticuerpos sería lo contrario me imaginaba como que eran envidiosos algo así para recordarme por ejemplo si el A tenía un antígeno A lo que no tiene quiere destruirlo entonces ya que no tiene un antígeno B crea anticuerpos B lo mismo para el B crea anticuerpos A y el AB como ya tiene los dos entonces ya no le falta nada entonces no crea anticuerpos no tiene envidia entonces el O como no tiene ninguno entonces crea anticuerpos A y B y para que es necesario esto en cuanto en cuanto a lo que crean anticuerpos es necesario para que sea un receptor entonces vemos que el AB es un receptor universal ya que no no va a tener ningún tipo de anticuerpos no va a crear ningún tipo de anticuerpos puede ser cualquiera de los otros tipos y el O sería un tipo donador universal en cuanto a los antígenos siguiente por favor ya estaba mencionando también las reacciones que va a producir una transfusión sanguínea he puesto 6 que eran las más importantes están las reacciones hemolíticas agudas a diferencia de las retardadas que se van a dar en ese instante unos cuantos minutos o horas y se van a dar ya en una persona sensibilizada que antes ya que ya había desarrollado anticuerpos a a este grupo de sangre que está recibiendo donde se va a dar una hemólisis aguda en comparación a la hemolítica retardada que se va a dar durante semanas que se va a dar en el primer paciente que recién va a estar desarrollando ya que los anticuerpos se demoran en desarrollar y ya entonces es por ello que es una hemolítica retardada también se dan reacciones febriles en el cuadrito tiene que ver con los leucocitos del del donador que van a activar a los al tema de complemento y tosales interleuquinas y esto va a producir una fiebre en cuanto a las reacciones alérgicas ya es similar a las reacciones alérgicas que habíamos conocido tipo 1, 2, 3, 4 que van a generar un rash una broncodilatación y prurito en cuanto a la insuficiencia pulmonar solo hubo una relación no no encontré muy bien cuál fue la causa y todo eso es que hay una relación con los pulmones que van a sufrir una deficiencia y el otro es la sobrecarga en la circulación ya que va a tener un aumento de volumen siguiente por favor en cuanto a las anemias se van a dividir en tres tipos o creo que cuatro todavía que es la castan 2 que es la pérdida de sangre y las anemias hemolíticas en toda anemia se va a presentar una fatiga y una disnea debido a la disminución de hemoglobina que son los transportadores de oxígeno y porque van a disminuir los eritrocitos en toda anemia se va a presentar este cuadro fatiga y disnea en cuanto al primero que es la pérdida de sangre puede ser aguda o puede ser crónica la pérdida de aguda va a causar una hipovolemia ya sea por un accidente o una complicación quirúrgica entonces la sangre va a disminuir tanto que va a causar una hipovolemia a diferencia de una crónica que con el tiempo va a ir compensando 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 la pérdida y va a llegar a un punto en que ya no va a poder reciclar el hierro o las demás proteínas que es necesaria para esta producción entonces se va a producir una hemoglobina muy baja que sería de 8 y ese es como que el rasgo más característico a diferencia de la aguda que es la hipovolemia en cuanto a las anemias hemolíticas pueden ser intravasculares o extravasculares estábamos hablando ya de esto les había mencionado en cuanto a la bilirrubina que se iba a conjugar en las hemólias intravasculares pueden ser por transfusiones por lesiones mecánicas o por intoxicaciones una característica muy notable es que van a ser normocíticas y normocrómicas sí normocrómicas y normocíticas ya y la hemoglobina se va a convertir en una hemociderinuria que ya habíamos hablado que va a estar en la sangre y después esto se va a convertir por la orina va a ser una característica de una hemólisis intravascular una hemólisis extravascular se va a dar en el vaso y va a haber una esplenomegalia o en otros casos una atrofia del vaso debido a un isquemia y todo eso siguiente por favor gracias acá puse unas causas intrínsecas en las que el problema va a estar en el elitrocito y está la anemia falsiforme la talasemia y la esferocitosis hereditaria en cuanto a la falsiforme va a estar debido a aminoácidos y va a ser una autosómica recesiva y va a estar inhibida por la hemoglobina F que es la fetal y es por ello que se da en los recién nacidos no se va a evidenciar esta anemia falsiforme sino hasta que pasen algunos meses en el que ya se da un recambio de hemoglobina F a hemoglobina A entonces ha visto esa relación ya como vemos aquí en la imagen hay tres estadios creo que es lo más importante porque cuando llega al último estadio ya que es la falsiforme ya no es reversible pero mientras está todavía como que digamos en la mitad en formación se puede dar un tratamiento de oxígeno y puede revertirse pero cuando llega a la última fase ya no es reversible y ahí queda ya no se puede ya en el tratamiento de oxígeno ya no funciona debería ser otro tratamiento ya va a haber una hiperbilirubinemia crónica una lesión esplénica y obstrucción de los vasos esta obstrucción de los vasos va a presentar un síndrome torácico agudo ya y por qué se da toda esta obstrucción por el entecimiento de la sangre que va a causar que estos se van a sedimentar todo porque va a haber un hemólisis y ya en cuanto a la talasemia va va a haber un problema en las cadenas polipeptídicas ya sea alfas o betas entonces se van a dividir en estas dos si va a haber un problema en las betas pues va a haber beta talasemia si hay problema en las alfas alfa talasemia en cuanto a las betas talasemias ya que va a haber una deficiencia las que van a estar bien van a ser las alfas entonces estas alfas se van a sedimentar formando los cuerpos de genes que están en esta imagen con unos puntitos azulitos y he puesto una ardilla porque estaba buscando que mencionaba un síndrome de cara de ardilla que tenía que ver con la producción como iba a haber esta nema talasémica la producción de eritocitos tenía que aumentar entonces buscaba una expansión en la médula ósea roja y esta expansión causaba un daño en la en la corteza del hueso en la periférica entonces esto atribuye una fragilidad de los huesos una deformación en ellos y con ello una cara de ardilla mencionada en cuanto a las alfas a ella ¿por qué se sedimentan así en cuerpos de genes? porque las alfas las cadenas alfas son no son como no son tan solubles entonces ahí se quedan a diferencia de la fatalasemia en la que si van a ser solubles las betas si van a ser solubles porque van a ser las que están bien ¿no? a ver ahí me complique un poco entonces así sería beta-talasemias problemas en la cadena beta las alfas van a estar bien las que están bien se sedimentan alfa-talasemia las betas van a estar bien entonces como están bien se sedimentan pero como son solubles no van a formar cuerpos de genes lo dividí en cuatro ya que se ha afectado una cadena dos cadenas cadenas el grupo alfa entonces puede ser asintomático uno en el segundo anemia leve en el tercero una crónica moderada y en el cuarto que es el más grave va a formar la hemoglobina de Bart y cuál es lo como que lo más importante de esto que la anemia de Bart tiene una alta una alta afinidad por el oxígeno y así que no lo va a soltar y va a morir después del parto no más generalmente siguiente por la hemisferocitosis hereditaria que tiene que ver con la fragilidad de los de la membrana entonces se va a desprender muchas veces la bicapa lipídica otras veces se desprende más que la capa y ya muere la eritrocita y esto va a estar relacionado con el virus del barbovitus B19 y por último en cuanto a estas estas causas serían los defectos enzimáticos hereditarios que tiene que ver con la un glucos 6-fosfodeshidrogenasa algo con glucos 6-fosfodeshidrogenasa que es hereditaria que va la falta de esta enzima va a predisponer a los eritrocitos a una a los oxidantes que van a causar que son tóxicos para ellos entonces se va a formar una metemoglobina que es no transporta muy bien el oxígeno esta va a ser la deficiencia y una en cuanto a las causas extríndicas o adquiridas van a estar los anticuerpos que son reaccionan al frío reaccionan al calor ya dependen ellos del ambiente entonces son adquiridas siguiente porfa después se van a dividir una producción insuficiente que a ver debido a la ¿cómo sería? debido al consumo ¿no? una deficiencia de hierro que les mencionaba al inicio que era importante porque va a dar un color característico que es el rojito entonces las manifestaciones clínicas se van a pasar una anemia una fatiga una angina y una disnia que generalmente es en personas anémicas por la disminución de hemoglobina y eritocitos el CHSM y el volumen corpuscular medio va a estar disminuido y una y eso es característico de la anemia ferropénica ¿no? microcítico hipocrómico en cuanto a la anemia megaloblástica es muy muy difícil ya que la B12 la tenemos en reservas y es muy mucho a comparación de lo que necesitamos a diario que son como 0,0001 algo así era mucho y entonces espero que esto se da en mucho tiempo es muy difícil que nos pueda dar esto pero se da en cuanto a la vitamina B12 va a estar relacionada con la síntesis de ADN y con la va como que va a desintegrar a un ácido graso y como va a haber deficiencias de esta vitamina se va a acumular en los en las neuronas y esto va a causar una desmilinización se va a dividir en dos que sería la anemia perniciosa y la anemia por insuficiencia de ácido fólico de la B9 en cuanto a la anemia perniciosa se ha encontrado que por una por una gastritis que son de anticuerpos autoinmunitarios que van a destruir que van a destruir las células intrínsecas que van a estar relacionadas con la absorción de esta vitamina 12 a diferencia de la B9 en la perniciosa se va a ver un daño neuronal que no se va a ver en la insuficiencia por ácido fólico en cuanto en cuanto a este estómago que había puesto tiene que ver mucho la región en la que va a afectar la gastritis ya que si solo afecta al fondo no en el fondo sino el antropíloro solo afecta esa parte entonces habría una normal absorción de la vitamina B12 ya que las células parietales son las que van a liberar el factor dentístico de cáncer y ya se están ubicadas en el fondo y en el cuerpo más que nada pasando a la insuficiencia de ácido fólico su absorción va a estar inhibida por el alcohol o por el método texato un medicamento en cáncer que tiene que ver ya que el cáncer va a necesitar bastantes folatos entonces le administra este medicamento que va a inhibir su absorción entonces esto también va a inhibir en la en la opción de este polato es una anemia de ácido fólico megalogásico siguiente por favor en cuanto a una producción deficiente tiene que ver con la producción en la médula ósea ya que no va a estar produciendo lo normal entonces puede ser por una anemia anemia plástica ya que va a afectar a las células madre progenitoras a las células madre progenitoras y esto va a causar una pancitopenia ya que son células madre en los eritrocitos y van a ser normocrómicos y normocíticos pero va a causar una pancitopenia ya sea en plaquetas en glóbulos blancos y y muchas veces a ver ya muchas veces todo esto va a causar una hablaba de que va a haber un aumento de plaquetas pero este aumento de plaquetas va a haber una éstasis porque como va a haber un aumento todo esto va a ir lento el flujo entonces esto va a causar que algunas partes no sean muy bien las plaquetas distribuidas entonces esto va a causar una púrpura unas petequias que como conocemos son pequeñas hemorragias en los vasos característicos de estas anemias aplásticas la otra va a estar por la anemia por enfermedad crónica que van a afectar a los distintos órganos y una de las principales es el riñón ya que está encargada de producir la eritropoyetina para las eritrocitos siguiente por favor en cuanto a la polisitemia es más lo normal es que debe ser 54% en varones y 47% en mujeres y la polisitemia relativa tiene que ver con la con el plasma que si el plasma disminuye entonces el hematocrito va a estar aumentado entonces eso se llama una polisitemia relativa se llama síndrome de Gates-Bock y una absoluta es que en sí no disminuye el plasma sino que disminuye el hematocrito entonces sería una absoluta se va a dividir en esas dos y al comparar una polisitemia vera y secundaria se va a ver que la vera puede ser por causas neoplásticas en cuanto a la secundaria que va a ser por la altura que es fisiológica o una renal que va a ser por una patología en cuanto a las manifestaciones va a haber lo que les había mencionado también una una éxtasis porque va a aumentar mucho la sangre va a ser espesa y eso va a causar una hipertensión también trombos y cefaleas dolor de cabeza y ya siguiente por favor y creo que falta uno más en cuanto a la edad y el trocitos ya les mencioné esto de la hemoglobina F que va a cambiar en una hemoglobina A en los primeros meses dos meses del recién nacido en cuanto a la hiperbilirubinina de los lactantes va va a estar de uno a tres miligramos pero esto va a aumentar mucho en un día unos cinco miligramos creo que llega hasta unos nueve pero esto va a desaparecer en una semana y se debe y si esto no desaparece va a ir al sistema nervioso y se va a llamar enfermedad de kernicterus que tiene que ver con que esta bilirubinemia es liposoluble y va a atravesar la barrera hematoencefálica un tratamiento va a ser de la luz solar o puede ser luz artificial que van a usar en las incubadoras que van a formar un isómero para que se pueda unir a este la bilirubina ya que les comentaba que en la sangre se van a unir a las proteínas cuando esta se acabe entonces va a ser muy libre la luz va a crear un isómero similar a las proteínas para que sea eliminada clara y trozo siguiente por favor y por último está la enfermedad hemolítica que va a ser los fetos por la madre que el RH que tiene que ver que la madre es una racha negativa que no tiene RH y el feto tiene RH positivo ya habíamos comentado que el que no tiene nada es envidioso el que tiene entonces el RH negativo es el que va a formar anticuerpos contra el RH positivo del feto en el primero en el primer bebé no va a pasar nada pero en la segunda ya si va a estar sensibilizado y puede causar la muerte del feto ya que va a haber un intercambio entre ellos entonces para evitar esto se da un RH anti-D creo que se llama y que es van a enviar anticuerpos anticuerpos anti-RH antes de que la madre lo forma entonces le ponen artificiales para que lo mate todos los que han quedado los restos del feto para que la madre no empiece a crearlos entonces esto se da a las 28 semanas de la gestación y dentro de las 72 horas después del parto para que pueda seguir teniendo bebés la mamá en tal caso que el niño tenga RH positivo en cuanto a los eritocitos van a envejecer con el tiempo y en los ancianos se ve que lo normal sería de 15 a 12 gramos por decilito de la hemoglobina y se debe a que las células progenitoras hematopoieticas van a adivinuar entonces se debe a ello esta disminución y son más susceptibles a una anemia eso sería todo gracias ya muy bien quien continúa doctor buenas noches yo voy a continuar doctor no has dejado compartir Johan a continuación vamos a hablar sobre las alteraciones o trastornos de la hemostasia pero para ello vamos a empezar definiendo que viene a ser la hemostasia la hemostasia su función principal va a ser detener el flujo sanguíneo dentro de un vaso sanguíneo esto con el fin de evitar la hemorragia bueno en cuanto a coagulación acaba ocurrido procesos importantes la activación de protrombina a trombina y la coagulación de fibrinógeno a fibrina y esto cumple dos importantes dos funciones muy esenciales los cuales son mantener la sangre en un estado líquido para que pueda continuar la circulación y lo otro sería suprimir la salida de sangre desde el espacio intervascular como acá en este esquema puse consiste en la formación de una red de fibrina y el otro proceso que al final sería la fibrinolisis esto es un proceso pero está controlado y es localizado y finalmente esto va a contribuir a la trombosis y al sangrado la hemostasia tiene cuatro componentes uno de ellos viene a ser la constrición vascular esto es un proceso rápido que puede durar entre minutos o horas va a iniciar con un daño que va a ocurrir a nivel de las células endoteliales también va a estar dado por los reflejos nerviosos por el tromboxano A2 la serotonina y también uno que es lo más importante de todo este proceso que vendría a ser la endotelina bueno el otro proceso vendría a ser la formación del tapón plaquetario ahora esto va a estar dado por la activación la adhesión y la agregación de plaquetas antes de ello vamos a hablar un poco sobre las plaquetas ya contamos contra el tiempo y vamos a tratar de acelerar como se sabe la cantidad normal de las plaquetas debe estar entre 150.000 y 400.000 por microlitro esta tanto su producción y su diferenciación va a estar dada por la trombopoyetina las cuales se producen básicamente en el hígado riñones y médula ósea esas plaquetas tienen una forma esférica y en su superficie van a tener ciertos glucosaminoglucanos y proteínas de coagulación de los cuales los más importantes son el complejo 2B y 3A la glucoproteína esta es importante porque se une al cirinógeno y va a juntar las plaquetas además estas plaquetas tienen actina y miocina las cuales van a dar soporte a su estructura y otro componente importante de estas son los gránulos tanto los gránulos alfa como los gránulos delta o los gránulos densos los gránulos alfa van a contener la selectina P que es una proteína adhesiva el cirinógeno factor de von Willebrand fibronectina y los factores que vendrían a ser 5 el 8 y el factor plaquetario 4 y en cuanto a los gránulos densos contienen ADP ATP calcio ionizado y histamina y serotonina y también contienen adrenalina y estos son importantes durante el proceso de base constrición entonces una vez habiendo visto esto vamos a continuar durante este proceso de formación de tapón plaquetario a las plaquetas básicamente sus gránulos van a secretar los factores que acabo de mencionar entonces va a haber va a suceder una adhesión que va a depender del factor de von Willebrand que es una proteína transportadora del factor 8 mientras que la agregación se va a dar gracias al ADP y al tromboxano A2 que estas en si van a formar el tapón plaquetario primario ahora las glucoproteínas de membrana van a interaccionar con las áreas lesionadas del endotelio y también con el colágeno que van a estar por debajo de estas células ahora como dije para el complejo glucoproteína 2B3A existe un receptor que esta se va a unir al fibrinogeno y de esta manera va a pegar las plaquetas el otro componente vendría a ser la coagulación sanguínea esto es toda una cascada y esta se va a dar a través de dos vías que vendría a ser acá lo pongo esquemáticamente y como ya mencioné el proceso el fin de esto es la conversión de fibrinógeno en fibrina y la unión de plaquetas este es un proceso complejo que va a estar muy regulado por factores procoagulantes o de procoagulación que van a estimular y los de anticoagulación que van a regular esto ahora los factores que intervienen en este proceso en esta cascada esencialmente son sintetizados en el hígado y hay factores que van a depender de la vitamina que para su síntesis como son la 2 la 7 la 9 y la 11 y también la protrombina y la proteína C acá es importante resaltar calcio dado que es el factor 4 y es necesario para ambas vías y también en todos los pasos a excepción de los dos primeros la vía es lenta y va a durar un promedio de entre 6 entre 1 y 6 minutos esto va a empezar con la activación del factor 12 y esto es gracias al contacto con el colágeno en su endotelia o es decir debajo de las células endotelianas que están dañadas ahora la vía extrínseca es rápida va a durar aproximadamente 15 segundos esto se va a dar por la activación del factor tisular y es debido a la exposición de estratos tisulares como dije esto es un proceso muy complejo y acá podemos ver la interacción de muchos sectores de coagulación pero es regulada es así que la antitrombina 3 va a inactivar a estos factores de coagulación y va a neutralizar la trombina y la proteína C también es importante dado que va a inactivar los factores 5 y 8 el factor de Leiden que es un antígeno de proteína C también interviene porque va a prevenir la trombosis y entre otros tenemos la proteína S que va a acelerar la acción de la proteína C ahora la plasmina es la importante porque va a descomponer la fibrina también se tiene por otro lado la retracción del coágulo y la disolución de esta la retracción se va a dar entre 20 y 60 minutos posteriores a que empiece el proceso esto consiste en la extracción del suero del coágulo y va a tratar de unir los bordes los bordes del vaso lesionado y las plaquetas van a contribuir a través de sus filamentos de actina y miocina a este proceso en cuanto a la distribución se tiene que en la fibrinolisis durante la fibrinolisis el plasminógeno se convierte en plasmina y los activadores de plasminógeno que van a ser sintetizados tanto en el endotelio y en las riñones van a digerir la fibrina y el factor 5 el factor 8 la protrombina y el factor 2 y ahora esta plasmina también puede ser inhibida por el inhibidor de plasmina que es la alfa 2 ahora si vamos a entrar de lleno a los trastornos en cuanto a los trastornos tenemos los estados de hipercoagulabilidad dentro de ellos sería una relacionada con el aumento de la función plaquetaria como vendría a ser la trombocitosis como acá dicen un estado de hipercoagulabilidad se trata cuando hay una forma exagerada de la hemostasia entonces esto va a predisponer a la formación de trombos y por ende a la formación o a la oclusión de base dentro de ellos tenemos a la trombocitosis esto consiste en un recuento plaquetario menor a a este mayor entre en sí a 400.000 dado que el rango es entre 150 y 400.000 sin embargo se van a encontrar por encima de estos valores pero menores a 100.000 por microlitro en cuanto a etiología y patogenia se tiene básicamente porque va a haber estados patológicos los cuales van a estimular la formación de trombopoyetina como ya mencionamos esto es importante para la formación para la proliferación de los trombocitos se puede dar tanto de manera primaria o secundaria dentro de esta última se tiene por ejemplo puede ser secundaria a una intervención quirúrgica una infección a un cáncer mientras que la primaria básicamente se trata de una alteración mieloproliferativa de células hematopoyéticas de las células madre hematopoyéticas y también puede darse debido a las anomalías del receptor de trombopoyetina dado que estos van a provocar una mayor concentración de la hematopoyetina libre al no al estar alterado el receptor no se va a unir es por ello que tienen una mayor concentración ahora en cuanto a manifestaciones clínicas se va a observar trombocitosis hemorragia y dentro de esta vamos a ver lo más importante la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar entre otros más importantes tenemos la trombosis de las venas porta y hepática en cuanto al tratamiento va a estar centrado con fármacos que van a disminuir la concentración de la destra plaquetaria y dentro de ello tenemos hidroxuria y ácido acetilsalicítico no vamos a hablar sobre los mecanismos de acción vamos a ver el siguiente punto ahora el otro es el otro estado de hipercoagulabilidad puede estar relacionado con el aumento de la actividad de la coagulación y dentro de estas podemos tener hereditarias como el factor de factor 5 de ley que va a mostrar resistencia a la proteína C y estas van a ser responsables de un 20% de casos de la trombosis y un 50% de trombosis hereditarias y del 60% de sucesos trombóticos y que esas pueden estar sin la alteración de la proteína C se va a relacionar mucho con la tromboembolia venosa y su mortalidad y morbilidad van a ser elevadas en cuanto al grupo de las adquiridas estas básicamente van a ser dadas por la por la estasis de venosa porque es en este en esta circunstancia cuando se da la acumulación de factores de coagulación por la estasis y van a empezar a activar la cascada entre ellos vamos a tener la insuficiencia cardíaca que va a favorecer la congestión venosa y la incidencia de hipus trombémbolos e infarto de miocardio estas también pueden estar relacionadas a aquellas mujeres que consumen anticonceptivos y también va a ser frecuente en caso de cáncer y septicemia dado que en estas condiciones se va a dar la liberación del factor tisular como ya habíamos visto que va a ser un activador de la cascada de coagulación dentro de estas vamos a tener el síndrome antifospolipídico esto consiste en la producción o formación de anticuerpos siendo específicos la IgG contra los fosfolipidos que son los engrados de las proteínas entonces estos como consecuencia van a llevar a cabo la formación de trombos venosos ya sea venoso arteriales y estos pueden estar relacionados con la pérdida fetal recurrente y una trombocitopenia en cuanto a etiología y patogenia como ya mencioné son por la formación de anticuerpos y estas pueden producir una interferencia en la cascada de coagulación o si no de manera directa se van a adherir al endotelio y van a estimular la secreción de citasinas y también de esta manera provocarían una activación y agregación plaquetaria o simplemente puede ser un anticuerpo que se va a dirigir contra una proteína que funciona como un anticoagulante y de esta manera también va a va va a causar la cascada en cuanto a manifestaciones clínicas se va a observar vegetaciones valvulares cardíacas la trombosis venosa profunda en las piernas es causante en un 50% ahora la trombosis arterial va puede dañar al cerebro en un 50% de casos generándose ataques isquémicos transitorios lo que mencionamos anteriormente como ictus sin embargo puede también producirse a nivel de las arterias coronarias las retinianas las renales también lo causan del mismo problema que sería la isquemia en cuanto al tratamiento el objetivo es reducir los factores que predisponen a la trombosis y es así que se va a tratar de utilizar medicamentos como la heparina y la warfarina y también se puede utilizar el ácido azifil salicílico esto con fines de prevenir la trombosis ahora vamos a hablar sobre otro tipo de trastornos que vendrían a ser las alteraciones hemorrágicas estos básicamente son dados por los defectos en los factores que contribuyen a la hemostasia entonces dentro de esto vamos a tener tres grupos uno de ellos vendría a ser la relacionada con alteraciones plaquetarias esto debido a la disminución de las plaquetas puede darse por una menor producción o por un aumento de destrucción en el vaso o un deterioro de su función y esto va a conllevar a la hemorragia en las esencialmente en los membranes de las mucosas de la nariz de la boca del tubo digestivo y entre otras dentro de este grupo tenemos una trombocitopenia a lo cual nos indica con un recuento menor a 150.000 plaquetas por microlitro de sangre por lo tanto esta va a predisponer a una hemorragia generalizada y también está relacionada con ciertas patologías como la anemia plástica la leucemia y también aquellos pacientes que han sido tratados con con radiaciones y también pacientes con VIH y con megalovirus ahora normalmente en el vaso se va a dar una destrucción entre 30 y 40% de las plaquetas sin embargo en este proceso puede llegar hasta una cita muy elevada que es el de 90% y puede conllevar la esplenomegalia y también los anticuerpos contra los autoantígenos plaquetarios el principal el complejo glucoproteína 2b3a y la glucoproteína 1b9 y esta puede estar dada o determinada por varias causas uno sería por los fármacos una trombosicefenia inducida por fármacos por fármacos como el ácido acetil salicílico la atorobastatina y algunos antibióticos debido a que estas van a inducir a una respuesta antígeno anticuerpo y por ende va a haber una formación de complejos entonces estos complejos se van a acumular dentro de las plaquetas y los van a destruir por el iso también puede darse una trombocitopenia inducida por heparina esto se va a manifestar en un 20% de pacientes que se tratan con esta y se va a manifestar de una manera leve dos o cinco días después sin embargo en uno de uno al cinco por ciento pueden padecer accidentes trombóticos pero éstas se van a manifestar entre una o dos semanas después y lo más importante que puede darse es una reacción inmunitaria esto dirigido contra un complejo de heparina y el factor paquetario cuatro como hemos dicho que va a unirse a la heparina y va a tratar de formar un complejo con las plaquetas y esto puede conllevar una trombosis dentro de este grupo también tenemos otros como la púrpura trombocítica inmunitaria esto es la formación de antígenos plaquetarios y por lo tanto una destrucción de las plaquetas entonces la incidencia básicamente se ve en las mujeres cuya edad oscila entre 30 y 59 y en aquellas personas cuya edad supera los 60 y esta puede ser de 3 tipos recientemente diagnosticada hasta los 3 meses persistente entre 3 y 12 y el crónico que sería más de 12 meses en cuanto a etiología tenemos como ya dijimos anticuerpos antiflaquetarios contra estos complejos de glucoproteína de superficie de las plaquetas por ende estas plaquetas van a tener una mayor susceptibilidad a ser fagocitada por el vaso y también está relacionada con la disposición de linfocitos los CD4 positivos y los TCD8 negativos en cuanto a las manifestaciones clínicas va a presentar equimosis sangrado de encías epistaxis principalmente en cuanto al tratamiento y el diagnóstico se va a dar por un recuento cuando hay una trombocitopenia grave con recuentos menores a 20.000 y a 30.000 entonces en este caso se puede utilizar los corticosteroides y las inoglobulinas intravenosas también se tiene la púrpura trombocítica acá es era trombótica perdón por el error esto consiste en la combinación de trombocitopenia una anemia hemolítica y una insuficiencia renal fiebre y anomalías nerviosas en cuanto a su etiología y patogenia vamos a tener la deficiencia de este de este complejo que es el ADAMS 13 cuya función es degradar a los factores de von Willebrand a sus polímeras en fin entonces como su función es escasa entonces estas no van a cumplir su función durante durante el proceso de hemostasia lo que va a conllevar a la oclusión de pequeños vasos y por lo tanto van a conllevar a la formación de trombos en órganos como el corazón el cerebro y riñones y otros trastornos que pueden estar relacionados a esto tendrían el síndrome urémico hemolítico el cáncer y algunas infecciones y también menciona la literatura el embarazo las manifestaciones clínicas se observan púrpura petequias hemorragia vaginal síntoma nervioso el tratamiento lo que es recomendado es el plasma feres que consiste en el retiro del plasma de la sangre y esto se va a reemplazar con un plasma fresco congelado esto va a ayudar a mejorar la deficiencia de estos factores ahora tenemos en el otro grupo los trastornos relacionados con la deficiencia y los factores de coagulación esto es debido a la deficiencia o una función alterada de los factores que intervienen en la cascada coagulativa y también se tiene alteraciones hereditarias dentro de ellos se tiene la enfermedad de Von Willebrand que afecta a una población muy baja y se tiene también la hemofilia tanto del tipo A como la B ahora vamos a hablar de estos dos últimos en cuanto a la enfermedad de Von Willebrand es una deficiencia o un defecto en este factor y su clasificación puede darse a estos tres tipos el tipo 1 que va a afectar a un 70% y es leve el tipo 2 es un 25% y también va a ser leve a moderada en cambio el tipo 3 es la situación grave y va a estar relacionada ya con una cantidad muy escasa de este factor en cuanto a clínica se va a presentar hemorragia nasal bucal tanto del tipo digestivo también y un flujo menstrual excesivo como ya dije el tipo 3 es grave y está relacionada más con la hemorragia de gastrointestinal en cuanto a la hemofilia esto es una alteración recesiva que básicamente va a afectar a los varones debido a que está ligada al cromosoma X y en acá en la hemofilia en el 90% de casos hay deficiencia de factor de coagulación mientras que en un 10% si existen estos factores pero tienen una síntesis defectuosa por lo que no cumplen sus funciones y y del 6 al 30% se trata de una situación leve y de un de un 2 hasta un 5 es moderada y en 1% de los casos va a ser grave y esto puede también estar relacionado con una intervención quirúrgica o un procedimiento dental en cuanto a clínica vamos a ver hemorragia en tejidos blandos en el tubo digestivo y también las articulaciones como la cadera y la rodilla en cuanto al tratamiento esta va a estar enfocada en en prevenir traumatismos que pueden como llevar a una a un sangrado y también mencionan que es necesario evitarlos algunos que afectan a la función plaquetaria y otro tratamiento muy bueno es la restitución del factor 8 que esto va a reducir el daño esqueleto ahora por último tenemos creo que no es la última de este grupo que va a estar relacionada con alteraciones vasculares y dentro de ello tenemos una condición muy importante que debería ser la coagulación intravascular diseminada acá se caracteriza por una condición paradójica dado que va a ocurrir una coagulación generalizada y también va a haber hemorragia entonces lo que sucede es hay una activación masiva de toda la cascada de coagulación y esto va a conllevar a una generación descontrolada de formación de la trombina y formación de fibrina y por ende también a la formación de microtrombos que estos van a causar la oclusión de vasos y van a conllevar a una isquemia de ciertos tejidos importantes como el corazón el cerebro y también el riñón en cuanto a su etiología tenemos como ya hemos visto anteriormente como hay dos vías de activación del cascada en la extínseca puede estar relacionada con complicaciones obstétricas o traumatizas también como con la septicemia mientras que en la vía intrínseca puede estar asociada a virus e infecciones ahora la infección e inflamación de citocinas también estas circunstancias van a actuar en la mayor expresión del factor tisular que va a empezar la cascada y también se puede ver que la hipoxia y shock y la acidosis van a causar un daño en endotelial lo cual también va a favorecer la activación de la cascada en cuanto a clínicas tiene la coagulación y formación de microtrombos y también entre los más importantes se van a ver las petequias las púrpuras y en algunos casos se va a ver la hemorragia grada acá el tratamiento tiene el objetivo de controlar la enfermedad primaria a restituir algunos componentes de la coagulación y también se recomienda hacer transfusiones de plasma eso sería todo gracias ya listo muchachos muy bien este bueno para el siguiente lunes nos toca el siguiente grupo pero yo les sugeriría en sí de que para ese día comencemos a las cinco y media como yo salgo del trabajo en sí a las siete entonces nos hemos excedido un poco pensé que solamente íbamos a hacer 45 minutos hacia lo más y hemos obviado algunas otras cosas como las preguntas en sí de los expositores bueno entonces a la delegada en sí le pido que para el día lunes sea a las cinco y media un favor de tal manera que a las siete y media a las siete de la noche podamos terminar todo en sí tanto lo que son las preguntas y algunas preguntas que de repente pudiesen hacer ustedes listo muchachos entonces nos vemos el día lunes buenas noches hasta luego doctor nos vemos